Hola, soy Diana Pozuelo, investigadora en el Centro de Estudios Sociosanitarios de la Universidad de Castilla-La Mancha y voy a contaros cómo llegué hasta aquí. Nací aquí, en Cuenca, y me crié en el barrio de Villarromán, un barrio de gente humilde en el que nos juntábamos muchísimos niños y niñas a jugar al fútbol, al pillado y a celebrar las obras de mayo, entre otras muchas cosas. Siempre he sido buena estudiante y desde pequeña tenía claro que quería estudiar algo de la rama de ciencias. Me gustaba mucho la genética y la medicina, pero eran carreras muy largas y mi objetivo era estudiar una carrera con buenas salidas profesionales para poder encontrar trabajo pronto. Así fue como decidí estudiar fisioterapia, pero para ello me tuve que ir a vivir tres años a Toledo. Cuando terminé la carrera, decidí volver a Cuenca a buscar trabajo, cerca de mi familia y mis amigos. Enseguida encontré trabajo en una clínica privada, donde estuve trabajando durante cinco años, hasta que la crisis económica del 2010 hizo que las condiciones laborales empeoraran. Esa crisis fue para mí la gran oportunidad para dejar ese trabajo y comenzar a estudiar enfermería. Una profesión que siempre había llamado mi atención y que podía estudiar sin necesidad de mudarme de mi ciudad, así que me matriculé sin pensarlo mucho. Durante los cuatro años que estudié enfermería, fui compaginando los estudios con diversos trabajos, hasta que en el último año de carrera solicité una beca de investigación en la misma facultad de enfermería, lo que me permitía estudiar y a la vez ganar algo de dinero. Esta beca hizo que conociera el mundo de la investigación, desconocido hasta el momento para mí. Así fue como al acabar enfermería, decidí continuar formándome en esta función tan importante y a la vez tan desconocida de la enfermera. Después de realizar el máster en investigación sociosanitaria, también en la facultad de enfermería de Cuenca, solicité una beca de formación de profesorado universitario, cuya meta final era obtener el grado de doctor. Para ello, realicé mi tesis doctoral sobre los resultados del proyecto MOBI, el cual consiste en la realización de una intervención de actividad física para la mejora de la forma física de los niños y a la vez prevenir la obesidad infantil. Pero en estos años, no todo fue estudiar. Durante los tres años que duró el doctorado, me casé y tuve a mis dos hijas, Valeria y Daniela. Actualmente, trabajo como profesora de anatomía en la Facultad de Fisioterapia y Enfermería de Toledo, además de compaginarlo con las labores de investigación que requiere un docente universitario. En la actualidad, tengo publicados más de 50 artículos científicos, con más de 250 referencias a nivel internacional y con un índice H de 9. Esta doble función del docente universitario hace que pueda disfrutar doblemente de mi trabajo, enseñando anatomía e investigando en salud. ¡Gracias!